La Gobernación de La Paz declaró duelo departamental de tres días por el fallecimiento de siete estudiantes de la UPEA en la víspera. Hoy día acabamos de firmar un decreto departamental declarando duelo departamental los días 3, 4 y 5 en todo el departamento de La Paz. Y se mete el acto de solidaridad con todos los familiares en este momento que están sintiendo la pérdida de sus seres queridos.